Hola hola, una vez más sean bienvenidos a su canal El Sazón de Meli con Melida y hoy voy a compartir con ustedes una rica receta de donas rellenas de fresas así que quédate conmigo Tengo aquí 200 gramos de fresas para hacer una mermelada y las voy a poner a cocinar en 3 tazas de agua hasta que pierdan el color y tú la puedes cortar si quieres agilizar el proceso aquí ya perdieron el color, entonces les voy a agregar taza y media de azúcar y media cucharada de glucosa no es necesario con el azúcar hasta que ya se consuma suficiente pero a mí me gusta agregarle porque la tengo entonces ahí lo dejo y ayudaré con este pasapuré para presionar las fresas y que se deshagan completamente aquí en este punto ya la mermelada está, entonces la retiro del fuego tengo acá 3 tazas de harina suave y pues le abriré un agujero y agregaré una cucharada de levadura media cucharadita de sal no perdón, una cucharadita media cucharadita de canela en polvo un cuarto taza de azúcar un huevo que ya lo tengo batido tengo un cuarto taza de aceite este pues es aceite del que de girasol y aquí tengo 3 tercios taza de leche está al tiempo, temperatura ambiente entonces iré mezclando poco a poco para que se integren todos los ingredientes y aquí pues la paso a la mesa y la empiezo a trabajar y voy a amasarla por unos 10 minutos hasta que quede completamente suave recuerda que tú tienes que tener harina de sobra verdad para ir pues despegándote de las manos entonces siempre que te tienes que tener extra harina agregaría aquí la cucharada de vainilla y eran 3 cuartos tazas de leche porque no quiero que se me vayan a confundir entonces ahí me disculpan porque ni la cantidad que no era mira que ya la tengo completamente amasada está completamente suave entonces la pondré a reposar por una hora y la taparé ya reposó por una hora entonces lo sacaré de aquí con un poco de harina sobre la mesa muy limpia las manos limpias entonces voy a apretarla un poco y se va a estirar un poco pero no se queda un poquito gruesa me ayudaré de este vaso para cortar y mira que es de este grosor y el aceite ya lo tengo calentando de esta masa que sobra pues la volveré a amasar y la estiro de nuevo el aceite debe estar caliente pero no tan fuerte tiene que ser a fuego medio mira cuando están así de ese color hay que estarle dando vuelta para que se cocinen parejo aquí ya lo retiro del fuego en lo que la voy sacando la voy pasando por azúcar glas están riquísimas estas donas les haré un agujero y trataré de ay perdón de introducir el palo para hacer el espacio y luego poder rellenarlas ayudada de una manga de pastelería con una duya donde puedas introducir a la dona entonces pues hago esto lo cojo aquí la mermelada y las donas las freí en 600 gramos de aceite eso tiene que ser pues abundante donde las cubra porque de lo contrario no se pueden freir bien tiene que nadar y hago esto te agradezco que me hayas acompañado a la elaboración de estas ricas donas no olvides darme un me gusta suscribirte si aún no estás comentar y compartir y activar la campanita para que te avise de nuevos videos y yo te espero aquí muy pronto en el sazón de meli no Hua no 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 no